huir como si quemara la sombra, huir huir como el viento, como el agua, como la piedra huir, huir del mar, huir de la sal, huir de la arena huir de la vida, como si la vida en ello nos fuera de los brazos de la matrona a los del sepulturero huir de domingos con prisa de madrugones graníticos de siestas calcáreas de sueños de arenisca de poemas en servilletas del dogma sin crítica y de la crítica con caretas de la academia sin sangre de la sangre sin sapiencia, huir de quien canta un salmo igual que un gol de quien canta un gol igual que un parto de quien invoca guerra con paz en la boca del disidente a deshora de quien por ti mataría y de quien sin ti se mata de quien mata la idea y de la idea que mata de la lucha sin sentido del sentido en simulacro, huir de quien no ama belleza de quien no consume belleza de quien no devora belleza de quien no es un adicto empedernido a la belleza y la busca hasta los recovecos más repugnantes del mundo porque sólo nos salvará la belleza huir de todos los demás hasta quedar solos de los ecos, los reflejos, los fuimos, los sabíamos, los hubiéramos, los habríamos sido de ti, de mí, del nosotros, el como ellos, los para siempre, si jamás es huir de quien tiene más camino en la lengua que en la suela más cicatriz de papel que en la piel más currículum que vida de capa y espada huir de uno mismo de quien dice ser uno mismo él mismo, desde sí mismo huir de quien se busca y de quien se pierde por seguirse, por seguir a quien se pierde huir del polluelo muerto en la mano en los cien volando en la cresta del loco deslunado del águila sin sol del poeta sin poema del monje sin hábito del rey sin corona de la mona sin seda del emperador sin traje nuevo del reo sin condena huir de Marte sin espada de Venus sin pasión de Judas sin beso de Narciso sin espejo de Orfeo sin lira de Betibus sin liga de San Esteban sin martirio y Don Quijote sin delirio huir de quien teme amor de quien burla amor de quien avergüenza amor de quien amor esa maravillosa putada rinde tributo en rituales huecos frases hechas flores por encargo y cuernos de puta triste y entrega en un sufructo de cuerpo cansado que solo amor mata amor y todo lo demás es envoltorio, mamoneo y tapa huir para no quedarse quieto para crecerse y no estancarse para no ser pestilente y traicionar el tiempo achicando territorios hasta quedar solo yo chiquito, nimio, estático y colapsado como una bici sin pedales huir lejos más allá de mares de dudas travesías del desierto montes de Venus cuevas del tesoro caminos de oro puentes de plata castillos de aire torres de marfil y pantanos del pensamiento huir más allá de las puertas al más allá huir hacia la boca del lobo hacia el lienzo en negro hacia lo que no todavía pero quizás más tarde hacia la cima oscura profunda sin vértigo del misterio huir en un salto abisal huir por huir para ser y no estar para estar en otra parte para que sea otra parte huir para ensanchar el mundo y engullir abismos en caída vorace hacia lo hondo hacia el orgasmo y la herida hacia el cielo en agua y la sangre en llamas huir como si quemara la sombra huir y la sangre en la sangre y la sangre en la sangre